¡Piká! ¡Multi-type block! Y bien, vamos a continuar A ver, a ver, a ver ¿Qué nos toca hacer hoy, banda? ¿Qué nos toca hacer hoy? Porque ya hicimos el evento Pero creo que todavía lo de Grondo todavía no es Hasta que empieza a temblar, creo yo Entonces, en teoría creo que ya nos dejan pasar por allá, ¿no? Ok, creo que aquí es banda Aquí es donde tengo que ir Porque, bueno, fui a ver si era en el monte En el volcán y todo eso, pero no era ahí Ando dando vueltas Voy a cortar esta parte porque es tiempo Tiempo innecesario, pero es que yo recuerdo que A ver, creo que sí, eso es Tengo que entrar Creo que tengo que aquí, tengo que pelear Y luego tengo que ir a la ¿Cómo se llama? A la A la guarida de ellos Sí, vaya, aquí es, aquí es Ok, ok, ok No me acordaba de eso No me acordaba de eso De hecho, cuando estaba jugando Zafiro También me pasó lo mismo Y no me acordaba Vaya, ahorita Creo que hay pelea aquí ahorita Creo que no son los que se va Se va Magno, pero creo que se queda ahí Esto es Par peleando, creo Entonces se van estos Y nosotros peleamos, no Vaya, ahora sí, toquería la guarida Y en la guarida Igual, no es que peleemos con Magno Sino que solo vamos a ir a No me acuerdo, es que vamos a activar algo No me acuerdo que vamos Ok, peleamos, peleamos, peleamos Vamos, vamos, vamos Por cierto Encontré una Ampharosita De la Como me fui donde El pueblo donde está Candela Bajé Y entonces por ahí había una Ampharosita Pero, o sea Si no tenemos el Ampharos Pues no sirva de mucho A ver Con la venera Porque este es Pokémon tipo Hada Toma Uf Crítico Ok Ladrón ¿Qué hace? ¿Quita la habilidad? ¿O quita? ¿Qué quita? No sé qué es lo que Toma O el ítem Creo que te Que te desactiva O te deshabilita No sé Pero bueno No sé No pasa ¿Otro tenía? Solo uno, ¿verdad? Muy bien El otro Pelea conmigo también La chica También Ok, vaya Ok, amiga Te vamos a funar Ok Eh Delfoc Se llama este, ¿verdad? Delfoc Yo había Escuchado por ahí Que no es muy bueno Este Pokémon Que es de los peoritos Tipo juegos Que De los tipos Peorocitos Iniciales Eh Ok Lo hicimos retroceder Porque tenemos El ítem Que puede llegar Tiene probabilidad De poder hacer retroceder Para educar Creo que eso fue lo que pasó Que no me acuerdo Si le puse el de hacer retroceder O el de críticos Pero creo que es el de hacer retroceder Ah, el de hacer retroceder Porque es el más rápido Que tenemos Mancha Vamos con Don Juanix Porque tenemos vuelo Vamos con Don Juanix Porque tenemos vuelo No hemos ocupado vuelo En pelea Así que ahorita lo vamos a ocupar Ah, por cierto, banda Ya estamos En la etapa final De hecho Solo nos falta Vencer a Langs Para el reto De los bichos Y definitivamente Está siendo Súper Súper complicado Porque los Pokémon Que él tiene Casi todos Bueno, todos Mejor dicho A excepción del Garadon De ahí todos Tienen ataques Que son Súper efectivos Porque Es súper Súper difícil Y yo no tengo Nada Súper efectivo O sea Tiene giro bola Que es ataque Tipo acero Que casi Casi Que banchotea Al aerodáctil Y es lo único Y de ahí No tenemos Ah bueno Y Copio No copio Y de ahí Tenemos a un Yanmega Con poder pasado Pero si no se sube Los stats No funciona De mucho La verdad Entonces Ahí estamos Ahí estamos Está complicado Está complicado De hecho Nos tuvimos un buen Rate Que sacamos Unas dos horas Intentando pasarlo Y no pudimos Así que Ahora vamos a continuar Los otros Todos los demás Fueron O sea No fueron Súper fáciles Pero Los pasamos En primera O sea En primer intento Que le hice Leí que sí O que no No me acuerdo Eh Sí Vamos Que me lleve De un solo Se va con el agua Muy bien Eh Ok Seremos por aquí Vamos a ir a curar Curamos Y hacemos Lo del evento Este Vean Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Hacemos Lo del Eventillo Después Nos vamos No sé si vamos A alcanzar A llegar hoy Al líder de gimnasio Espero que sí Espero que sí Porque creo que aquí Solo llegas Y ya puedes Pelear con ellos Creo que no hay que Hacer nada Nada aparte Aunque creo que Tenemos que encontrarnos Con un máximo Creo Y nos da algo Él Vale Vamos por agua Vamos por agua Arriba Aquí Ahora Ahí está Todavía Esta amiga Subimos ahí A la guarida Subimos a la guarida Que el montón Tenga su oro Banda Es lo más Random Del mundo Bien genial Se ve la guarida Banda Por cierto La guarida Se ve súper genial Vaya Ahora sí Pues no recuerdo No sé Que ahí le habrán cambiado Lo de las posiciones Hay ahí para bajar Y aquí es para Oh Que puedo aquí Descansar Ok Ok Eso es un buen Buen dato Buen dato Que bien Que se pueden evitar Banda Los combates Protección especial Ok Y este ¿Por qué no pelean? Ah Esa sí es obligación Esa sí es obligación A ver amiga ¿Qué tienes? Un Galar Galar Solo pueden ser chicos Pero un mega Galar Ok Este es lucha Ok Se confundió Le voy a hacer retribución Pa' su casa Bien 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 Ok Pa' su casa Bien 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 Shadow Sobre el 44 Muy bien Fox el 45 Y KFL El 34 Muy bien Ah Solo 1 Muy bien Vamos bien con los niveles Recuerden que hasta el 50 Podemos Llevar nuestros Pokémon Ok Ese no hace nada Seguro que tengo que enfrentarme como con un líder de ellos Temiten Abono rápido Basura Nos lo ocupamos Hay que pelear como con un líder Y ya de ahí nos Nos Me piro vampiro Ok Creo que por aquí es Creo que es por aquí No 1 Rompecoraza Rompecoraza lo que hace es que Te baja Algo Y la velocidad creo O algo así O no sé qué Y te sube no sé qué cosas No sé qué tan bueno sería O qué tan buena idea sería ¿Por dónde es banda entonces? Bueno que me fui por el lado izquierdo Primero Vea que ya sería por el lado derecho Desde el inicio del Ah no no Que poco Olvídame 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 Aquí Hay un ítem Plauta azul Este amigo Ah va de aquí ¿Y eso? Un traje Que genial Que genial Es el traje Ok Aquí No de De aquí vengo ¿No? Ah no no Eso es otro Se siente bien Bien gola ahí Ok No hay nada aquí Guad Qué raro Que no haya nada ahí O sea Solo está Porque sí Ok Allá al lado izquierdo Ostras Que quizás aquí Bueno No importa A ver Bueno Amigo Un furfro Bien genial ¿Verdad? Tienen varios Como estilos Eso ¿Verdad? ¿Qué tipo es? Es normal ¿No? Sí Normal Para tu casa Amigo Furfro La elegancia Pero adiós Y fáciles esos combates Banda Demasiado fáciles Esos combates Aquí Primero Y después Ahí a la izquierda Ah vaya Aquí Aquí Ajá Sí Aquí Ya banda Ya banda Me hice bolas ahí Igual Lo voy a cortar Ah Pero yo pensé Que era para Pokémon Ok Aquí no es Pokémon de ruta Porque ya agarramos Pokémon de ruta Ok Electro No es random Esto No ¿Verdad? Por agodón De baja velocidad Con el puño de renal Mmm No hace mucho Puño de renal No vamos a curar Lo que nos quitó Muy bien Una vez más Y ya Es por agodón Otra vez Y Toma Vaya banda Entonces ¿Para dónde Tengo que Hacer dónde Tengo que ir? Master Ball Ok Eso creo que No está No está random Vea No está No está Random Vea Porque Entiendo que aquí Siempre te dan La Master Ball Eso sí quedó Quizás por ser como Item especial Vea Que A veces No te lo cambia Lo que No sé Aunque sí se puede En teoría Debería Yo poder También encontrar Así Entre los Intentos Una Master Ball Volta 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 Ok Ok Menos mal Menos mal Volta Volta Será ataque físico Quizás Porque si hubiera sido Un ataque Especial Creo que Si me hubiera Afonado Por el estado A favor Y todo eso Salgo una 37 Aunque sabemos De que no Pedrilita Tenemos De todos Menos Los De las Que nos De las Que nos sirven A nosotros Vaya Aquí Entonces Ahora Para donde Tengo que ir Me salgo Vaya Creo que Es hasta El inicio Del Ah No Que hizo falta Esta parte De aquí Ok 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 Aquí Parece que Es obligatorio Ah Allá está El submarino Por cierto Bueno Es obligatorio Este combate Ok Ese es el camino Este es el camino Este es el camino Este es el camino Pearty Uy Puño de drenaje Para tu casa Amigo Y en la misma Nos vamos a curar Vale Tengo muy buenos Pokémon Fíjense Creo que tenía Mucho tiempo De no Llevar Un equipo Tan bueno O sea Son Demasiados Pokémon buenos Los que hemos Agarrado Esta vez Esa pluma Me baja El ataque Pero Es que le vaya a servir De mucho La verdad Puño de drenaje Para tu casa Es demasiado bueno El equipo Y todavía Tenemos un par En caja Que podrían ser También bastante Interesantes Pero por la cuestión Del multitype No lo podemos No lo podemos Hacer Ok Aquí es Aquí es Aquí es Y que Los cinco Van a pelear Contra mi Al mismo tiempo Ah que si Un lujo Ok Ok Primero me voy A bajar Al Al Braviary Porque tiene Porque sé que Tiene ataque Tipo Tipo hielo O sea Por el Por la habilidad Entonces Ahí nos quitamos Un eficaz Seguro Fuerza Duta Ok No me permite Usar el mismo Lustración Ese si me puede Llegar a pegar A lo que está Ok Pero es que Están muy pequeños Ellos Están muy chiquitos Vale Ahora Un trueno A Lugia Un grande Lugia Va a su casa Lugia Está enfermo Esto del nivel Lugia Acepta Y Se baja más El ataque Así que No No da problema Quizás A Chinchu Debería ser El siguiente Que me Que me Deba descargar Porque es lo único Que me está haciendo Con un poquito De daño Pero no es que sea mucho Uy Un drenaje Uy no Al de ser Talidad Y cuando no importa Pa Pa Tu casa Le curamos Un poquito Dulce aroma Bueno A ese Le vamos a dejar El El Equilisco Es bien Genial Fíjense Que A mi No me Gustaba Ese Pokémon Pero ya Viéndolo Bien Es que Está bien Genial El diseño Puño Me gustan Tanto Me gustan Gligar Como Gliscor Me parece que son Muy buenos Diseño La verdad Y el tipo Es muy bueno También Fíjense Siento que Los tipos Son muy buenos La combinación De tipos Muy muy buena Porque son Inmunos A Ataques Tipo Tierra Y son Inmunos A ataques Tipo Eléctrico Y eso Es súper bueno Así que El hielo Te pega Un x4 Bien Puesto Pero creo Que es el único El único Por 4 Que tiene De ahí Solamente Tiene Por 2 Porque es Tierra Volador No Vas a ver Es que Siempre Tengo Esa duda De qué tipo Es Este Pokémon Ok Amigos Váyanse Ustedes No han sido Ninguna Dificultad Vaya Hoy si Activamos Aquí el evento Bien Dele Con los Cachitos A ver Amiga Aunque A buenas Horas Llegas Ya está Todo listo La remodelación Del submarino Ya ha concluido Bien genial El del Equipo Aqua Es Un Sharpido Se ve Mejor Seguimos Ok Vamos con la Comandante Magma Carola Se llama Uy Puño Trueno Y con tu Casa Toma Gracias Por participar Easy Voy Easy 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 Peasy ¿Cuántos tenía? Nunca me fijos Cuántos tiene ¿Qué quiero aprender? Refuerzo No 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 Refuerzo No Ya tiene muy buen Set de ataque La verdad No sé cómo Podríamos mejorar A este Pokémon Ah Que solo tenía Uno O Bueno Se va Solamente hizo Su Su trabajo Que era Hacernos Perder Tiempo Nada más Líder Magnum Misión Cumplida Ok Y ahora Si Ya Podemos Creo que todavía Hay una parte Que se puede Investigar De esto Pero Pero No Vamos a Hacerlo Si O sea Más que Todo por Objetos Pero Ah No No Allá Miren Allá Hay un Objeto Vámonos Pabandito ¿Cuánto Llamo De Tiempo? Ostras Que ya Casi Los 30 minutos Aunque bueno Voy a cortar Un poco De tiempo Por la parte Que no Sabía Dónde Tenía que ir Creo que Llevamos Como A lo mucho Unos 25 minutos Por ahí Vamos a curar Vamos a curar Rápido Y Luego Vamos a ir A Y Luego Vamos a ir A tratar De llegar A la otra A la otra Cidad Y ya Líder de gimnasio Para el Siguiente Para el Siguiente Episodio Va a estar Difícil Yo creo que Siento que va a estar Un poquito complicado Que perdamos vidas A menos de que No nos saquen Un Pokémon así Super mega Hiper tocho Creo que Lo vamos a tener Bien bien controlado Ah es que Siempre se me olvidó De activar El El Objeto El Sauri Sauri Va ya no están Hoy si ya no están Vaya banda Pokémon de ruta Vaya Vamos a Vamos a cerrar Este episodio Con Pocky de ruta Banda Ruta 124 Donde Ah esperen Y buceo En que momento Me lo dan Me lo dan Después Vaya vamos a ir Despacito Despacito Ah no Pero si está Demasiado León No lo puedo Alcanzar A que A que se oye Vamos con el Primer Pokémon De ruta Que es Un Uy Un Explode Ok No es Malo No es malo Hizo 35 O la veneno No debería Defunarlo Ok Cambia Defensa Ok Otra vez Por la veneno Ok Bien 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 No lo Uy Eso iba a ser Eso Yo quería Bueno Estaba evitando Que se venenara Porque si no No le vamos a poder agarrar Porque se iba a afunar Vale Vamos Ultra Dos Tres Uy Se salió Ok No parece No parece Tener cosas Eh Así como Como Especiales ¿Vean? No tiene ataques Quizás Tiene para A veces cambia Defensa Tiene tóxicos ¿Cuál es el menos Otro tóxicos? O no me fijé Polución O no me fijé Tóxicos creo que Tres No Ok Tengo que cambiarlo Porque El veneno Me va a Afunar O creo que tengo Vaya Vamos a ocupar Vaya Mejor Vamos a ocupar Vaya ¿Cuál es la de veneno? Anda Ese Ok Curamos a Lalo Lástima que no tenemos nada Ni para paralizar Ni dormir Ni nada de eso Afil agarra Se sube Ataque Ok Entonces no tienen No tenemos ningún movimiento Para golpear este Vamos con otra ultra Obviamente la master No la voy a ocupar pues La master podría ser Para algún pokemon Como inicial O algo así O algo Buenísimo Ok Atrapado Explode O para un metagross Por ejemplo Que sabes de que La probabilidad Para que pueda agarrarlos Es súper súper baja Entonces Con metagross Ahí sí Miren Vale la pena De hecho Incluso está con El mismo Metal Ya 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 te Ya te sirve ¿Quieres poner un mote? Sí Ponemos un mote Vamos a ver Vamos a ver De los últimos comentarios Bueno Shadow Gracias mi amigo Por siempre estar ahí Ah no 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 De hecho Vaya Ray Destroyer Adivinó la canción Que 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 mencioné ayer En el video de ayer Así que me puso Que le pusiera GG Easy Así sería GG Easy Boy Así GG Easy Vaya bandita Lo voy a dejar por acá Vamos a continuar En el siguiente episodio Y definitivamente El siguiente ya es El penúltimo Líder de gimnasio Luego creo que sería Lo de Grodow Luego El octavo líder De gimnasio Y luego la liga Pokémon Así que Quizás nos lo terminemos En cinco o seis episodios Así que sin más Recuerden Todos los días Estamos haciendo Directos Hoy En la tarde Como son las cuatro A cinco de la tarde Hora Centroamérica México Vamos a intentar Finalizar El Pokémon Bicho De Hergol Así que sin más Nos vemos Escuchamos y le vemos Otro ratito Adiós Barcos que vuelan Aviones que navegan Y allá en el fondo Un arco iris Sin color Y allá en el fondo Y allá en el fondo Y allá en el fondo